Yo, salimos a dar playa todos los días, niñanos de tu barrio perseguidos por la policía. Cuentas de seguridad no me van a parar, jodemos la línea de tu hospitaleta, acorde ya. Las manos panchadas de pintura nos quedan, nos atacan, cuerpos de seguridad no aguantan. Y yo en mi casa viendo un aprendiz porno, mientras hay pelinas que pintan en Tornilla el torno. Acordo al sistema la manera de vivir, que los niños de tu barrio te traen el elixir. Dejo de seguir sin sentir la manera de vivir, subsistir en esta planeta sin poder recibir. Lo que más queremos traeros para el cuero, poniendo el concierto del graffiti en directo. Acordo trayendo el material de efecto, corte el molotón y toda tu noche partiendo. Es cierto que esto me vuelve loco, una larga fuga me escondo por el bordo todo. El cansancio, el ansia, el no poder rendirte, la satisfacción de tu foto es el fin de... El jurao soñando en querer brillarte, tener escapatoria hoy ya esté demasiado tarde. Arte la nochera, se queja alcalde. Instrucción desde el centro y combate no se espalde. Cuentas pendientes, saca de material, los botes rellenan la mochila de ese chaval. Ese chaval rellena de plata, ese té. Pintando en adén, se lo cruje de cancés. Tiene que cumplir, va a poder pararlo. Generaciones de chavales, dispuestos a quemarlo. Va a parqueo, colectivo, holocausto, nueva acción. Atacos, 2008 motivos de tal canción. Yeah, va. Atacos, el nuevo vídeo que va a salir en breve de estos cuatro que siguen haciendo baño a la red. Moviendo el sistema, atape.